Hola que tal chicas y chicos del canal es tiempo de videojuegos pues traigo buenas noticias para usuarios de ps4 y es que un usuario me compartió un juego que estaba free to play y yo ni cuenta me había dado de que este juego estaba free to play y hoy lo comparto con todos ustedes antes de comenzar con el vídeo vamos a enviarle saludos a esos primeros cuatro usuarios que fueron los primeros en comentar en vídeos anteriores nuestro primer saludo es para beto fernández un saludo para ti amigo que nos ves desde barcelona un saludo para ti y para toda barcelona y españa nuestro segundo saludo es para denis gonzález un saludo para ti amigo que nos estás mirando desde panamá un saludo para toda panamá y nuestro tercer saludo es para el usuario boqueta 888 un saludo para ti amigo nuestro cuarto saludo es para el usuario que se ganó el trofeo de platino y se llama necric poc chile es decir este usuario fue el primero en comentar un saludo para ti amigo y un saludo para todos ustedes que son los que ayudan a crecer el canal a diario si ven este vídeo espero que compartan noticias para seguir ayudándonos en este canal ahora sí comenzamos con la noticia del juego que está totalmente gratuito y se llama gonz up es decir este juego de estrategia y simulación es un buen juego el cual yo estaba jugando y me tomó varias horas de juego en jugarlo así que vamos a ver de qué se trata este buen juego gonz up es un juego sin cargo de estrategia y desplazamiento lateral que te enfrenta a otros jugadores en una batalla para destruir las bases enemigas y mejorar la potencia de tu propio ejército gonz up combina la diversión de invadir las bases enemigas con la defensa de torres para que vivas una experiencia única desde tu consola de pc 4 es decir como pueden ver esto es un buen juego de estrategia y simulación el cual estuve jugando y me gustó bastante se parece mucho a torre defensa espero que puedan descargarlo y si no sabían de esta noticia de este juego que le van a descargarlo y jugarlo completamente gratuito y sin playstation plus que podemos jugarlo así que vamos a compartir la noticia para seguir ayudando el canal nos vemos en otro vídeo de video game suerte y hasta un próximo vídeo